Miércoles de asaltan a un gobernador y yo a este país lo quiero, pero si puedo migrar, mejor. ¿Qué quieres? Un permiso para ir al otro lado. Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Vuelve de YouTube. María Paula Romo habla desde Washington sobre cómo percibe a su bancada y sobre si buscará una nueva mayoría. La respuesta es ni lo uno ni lo otro. Y mientras tanto, su bancada actúa. La asambleísta Ana Galarza activa el juicio político contra la ex ministra de Energía, Andrea Robo, debido a la crisis energética que seguimos manteniendo. Y asaltaron a alguien. Y claro, eso no es noticia, sino el hecho de que fue el gobernador de una provincia. ¡Sí, señor! Empezamos tranqui con noticias pokemonescas. El Pokémon menos favorito del Ecuador salió de su Pokebola para dar poquedeclaraciones. María Paula Romo estuvo ayer y hoy de gira de medios para hablar de cosas políticas. Y claro, tomando en cuenta de que el Tribunal Condencioso Electoral decidió cerrar a Construye, se entiende su desesperación para hablar. No obstante, el terror de la Olavini habló clarito sobre lo que espera hacer para combatir la decisión del Condencioso. Por presiones del gobierno, esa es la única explicación que nosotros encontramos, porque en lo jurídico es una sentencia que no tiene ningún fundamento. Realmente la sentencia en lo jurídico es un despropósito, en lo político son demasiadas coincidencias con lo que les estoy comentando. ¿Cómo no será de importante lo que pasó en el Condencioso que MP está amenazando con ser oposición acérrima a Novoa? Algo que deja muy raro el panorama legislativo, tomando en cuenta que ADN ya tiene como oposición a la Revolución Ciudadana. Igual, el día de hoy MP habló en Ecoavisa un poco más sobre esto. Nosotros no hemos acompañado al gobierno de Novoa, hemos estado a favor de las posturas del país. Fuimos muy duros y muy críticos cuando este gobierno se instaló y armó su mayoría en la Asamblea Nacional con el Correísmo y el Partido Social Cristiano. Tanto así que el movimiento Construye, siendo la segunda fuerza más numerosa de la Asamblea, fue excluido de la conducción de la Asamblea Nacional y de las comisiones más importantes del legislativo. Y a esto, agréguenle que se rumora que Romo está queriendo acercarse a Transforma, el proyecto de Young Topic. Imagínense esa evolución. Esa es una evolución, pero increíble. Sí, también. Es un Pokémon, más o menos. Pero los Minions de Romo, desde luego, que trabajan. Es el caso de la más rapera de sus asambleístas, Ana Galarza. Juan, think about me, es que tengo dos carreras. La primera es psicóloga, la segunda abogada. Su alemán porque me va a taparando el motor. La asambleísta de Construye decidió hacer oficial el pedido de juicio político contra la ex ministra de Energía, Andrea Arrobo, debido a la crisis energética. Y como si fuera poco, con lo ocupada que está Ana Galarza, continúa su feudo con el Fredo Corleone de las Acacias. El asambleísta Jonathan Parra, recordemos que ambos se fueron de palabra la semana pasada, pero hoy, sí. Hoy, la asambleísta Galarza dijo en su cuenta de X que Parra se le había acercado a decirle que Daniel Novoa lo obligó a atacarla. Pero Parra dice lo contrario, convirtiendo una vez más a una discusión entre legisladores en el dijo versus ella dijo que más parece digno de pelea colegial que de un par de congresistas de la República. ¡Pelea de inválidos! Pero Ecuador no es Ecuador si no hay un asalto. Bueno, llegué tarde porque en el camino me robé una máquina de poseer. ¡A ver! La cosa se puso más densa porque el asalto es a un gobernador. En este caso, al gobernador de la provincia de Santa Elena, Fabricio Tamayo, quien no confirma ni niega que haya sido víctima de un asalto. Bueno, intentamos conversar con el gobernador de Santa Elena. El robo en uno de los vehículos que se moviliza en la primera autoridad acá en la provincia de Santa Elena. Aunque en la mañana, previo al presunto robo, decía esto. ¿Cómo está mi estimado gobernador? Bienvenido a Radio La Tegla. ¿Cómo ha pasado? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente bien, tranquilo, porque vemos que hay seguridad, hay tranquilidad en nuestra comunidad. Tenemos por el momento... ¡Ay, qué irónico que suele ser vivir en esta tierrita con himno nacional! Ustedes vayan a hacernos sentir que estamos haciendo un buen trabajo con su like, comentando y compartiendo. Y hagan... Pedro, 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 Pedro. Así como este Pedro. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Un gran abrazo y nos vemos mañana.